Cuando la tarde grandídez se renace en la sombra Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece heredir Cuando la tarde grandídez se renace en la sombra Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece heredir Una pena de amor, una tristeza Y lleva el campo Manuel en su amargura Y pasa incansable la noche moliendo café Toda tarde grandídez se renace en la sombra En la que todos los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece heredir Una pena de amor, una tristeza Y lleva el campo Manuel en su amargura Y pasa incansable la noche moliendo café Una pena de amor, una tristeza Y lleva el campo Manuel en su amargura Y pasa incansable la noche moliendo café ¡Suscríbete! 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 En la que se renace en la sombra, en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece el mír En el letargo de la noche parece el mír En el letargo de la noche parece el mír En el letargo de la noche parece el mír Cuando la tarde dandidez se renace en la sombra En la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece el mír Cuando la tarde dandidez se renace en la sombra En la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece el mír Una pena de amor, una tristeza Y lleva el letargo de la noche en la sombra Y lleva el tramo manual en su amargura Y pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde dandidez se renace en la sombra En la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece el mír Una pena de amor, una tristeza Y lleva el tramo manual en su amargura Y pasa incansable la noche moliendo café Una pena de amor, una tristeza Y lleva el tramo manual en su amargura Y pasa incansable la noche moliendo café